¡Ey! ¡Buenos a todos! ¡Buapísimos! ¡Qué viejeta! ¡777! ¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy Rolito y estamos de vuelta. ¡Ey! ¡Buenos a todos! ¡Aquí voy a redes! ¡Comentando! ¡Estamos de vuelta con... ¡Haló! ¡Muy buenas! ¡Qué triste señor! ¿Quién estáis? Bueno, pues hola a todos. Soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, mis queridísimos amigos calvos. ¡Buenos chicos! Bienvenidos otro día más a Carmelite. ¡Qué bonito es picar, construir y decorar! Yo me siento en armonía, todo es felicidad. Disfrutemos del lugar, aquí me quiero quedar. Qué bonita es la vida, qué bonito es Carmelan. Qué bonita es esta vida, yo me quedo en Carmelan. ¿Qué le ha pasado a mi casa? ¿Por qué ahora está toda rota? Han explotado mis huertos, se abrieron mis cofres, ya no están mis cosas. ¿Quién es el hijo de puta que secuestró a mi pollito? Si no fue la hermandad oscura, seguramente fue ese pinche lolito. Iré a avisar al alcalde que hay mucha inseguridad, mientras yo sigo picando y construyendo una vez más. ¡Qué bonita es esta vida, yo me quedo en Carmelan! Puros corridos crafteados, y no anden diciendo nada compás. ¡No sean ratatopos, calvos! Por más que estoy construyendo, estos me siguen troleando. Pero desde ahora mi casa será inexpugnable, la estoy reforzando. Ya no seré un buen vecino, haré que todos se acojonen. Tendré que sembrar el terror, espero que los dioses también me perdonen. Voy a plantarle a Vegetta, unas minas pa' empezar. Después con el padre Rubius, yo me voy a confesar. Ha explotado en la casa de Alexby, la de Willy también, la de Fargan. Yo sospecho del uso y de Mangel, pero no me crean, yo no he visto nada. Todo el caos ya me tiene aterrado, necesito ayuda de inmediato. Tengo ya una terapia pendiente, el psicólogo Abduzcan ya me está esperando. A pesar de vivir con el miedo y con la inseguridad, yo me sigo divirtiendo y roleando nada más. Qué bonita es esta vida, qué bonito es Karmalán. Pam, pam.